Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Rocío. ¿Dónde está tu disfraz? Pues estoy mitad disfrazado, mitad no. Ah, mitad y mitad. ¿Vas a ser rockera? No. ¿De qué? Catwoman. ¿De? De Catwoman. Ah, de Catwoman. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo ves el carnaval de Cáceres? Pues muy bien. Muy bien. ¿Has venido con tus padres? Eh, sí. Sí, ¿no? Aquí tenemos al padre. Bueno, ¿cómo vemos el carnaval de Cáceres últimamente? Muy bien, estupendamente cada vez mejor. ¿Va resurgiendo? Sí, sí, sí. Se está viendo un poquito más de movimiento. Hombre, claro, ya nos hacía falta, ¿eh? Hombre, claro. Y esto de la carpa también. Esto es un buen invento, sí. ¿Ayuda? Sí, sí, sí. Bueno, pues que lo paséis muy bien y disfrutéis. Muchas gracias. Aquí tenemos a una policía municipal, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas multas lleva? Pues una cincuenta o así. ¡Cincuenta multas! ¡Cincuenta! Aquí tenemos un corrupto. ¿Y este policía? Este policía un poco... Secreta, pero sin ir secreta. Ah, que va a ser secreta. Vale, vale. Oye, ¿no te da vergüenza haber salido así de casa? No. ¿Ninguna? No. Bueno, ¿cómo veis el carnaval de Cáceres? ¿Va subiendo o no? Un poco soso todavía, pero... Con nosotros se anima. Ah, pero con nosotros... ¿Qué tenéis pensado hacer esta noche? A ver... Pues esta noche seguir aquí con música y... Vamos. Hecha un baile. Hecha un baile y pasarlo bien con los amigos. ¿Tú de qué vas a disfrazar? De campesina. De campesina. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿dónde habéis conseguido los disfraces? En Quique. ¿En Quique? Ajá. Allí hay de todo, ¿no? Allí hay de todo. Sí. Nosotros de lo que teníamos por casa y luego en el bazar de Nieves. Muy bien, muy bien. En los chinos. En los chinos, no. O sea, también es baratito. Sí, mucho más barato. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien. Oye, ¿qué le has regalado tu novia por San Valentín? Nada. Nada. No. Lo veo un día normal, no un día especial. Lo ves un día normal. O sea, ¿qué eres, catalán? No. ¿Por qué no te has querido gastón duro? No. No. ¿Y a ti qué te parece? Como chica. ¿Y a ti qué te parece? Como chica. ¿Ah, que tú no eres su chica? Nada, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¿Tú qué le has regalado a tu novia? Nada, nada, no tengo. ¿Tampoco? ¿A que no tienes? Pero tampoco me parece un día que... Porque si quieres a alguien, lo quieres todo el año. Es un día comercial. Claro, claro. ¿A que a ti te hubiera gustado que te hubieran regalado algo? No hace falta porque lo que tengo ya lo tengo, o sea... ¿A que tienes de todo? Yo, no, hombre. No tengo todo, que no me hace falta de nada. ¡Qué alegría! Bueno, divertiros, pasados. Gracias. Estas son las chicas de la naranja mecánica, ¿no? Claro. Sí. ¿Lo has adivinado? Sí. No. ¿Sí o no? No sé. A ver, ¿de qué vais entonces? De Mimo. ¡Ah, de Mimo! Me parecíais... Es verdad, con las lágrimas y tal, claro, claro. ¿Pertenecéis a algún grupo o algo? No, somos amigas ellas, chicas de casa. Naturales de casa, ya está. De aquí, de Cáceres, de toda la vida. Sí, sí. ¿Te han puesto unas malles que usa todos los días? No, no, no. No. A ver, ¿cuánto te ha salido el disfraz? 100 euros. ¡Exagera! Que no, no es barato, barato. Lo que pasa es que cuesta mucho pintarse. ¿Y luego os habéis pintado una a otra o cada una a lo suyo? Una a la otra, más o menos, sí. Bueno, os veo, chicas enamoradas. ¿Qué os han regalado por San Valentín? Nada. Un corazón. ¿Un corazón? Bueno, pues ya es algo, ¿no? Para siempre, claro. Bueno, ¿qué vais a hacer esta noche? ¿Bailar y disfrutar? Claro, un poco, ¿no? Pasarlo bien. Sí. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Madre mía, qué belleza tan particular. Soy la húngara. ¿La húngara? Sí. ¿Vienes de húngara? No, yo soy la húngara la que canta. Ah, ¿eres la húngara la que canta? Ah, bueno, bueno. ¿Y qué tal el tono de voz tienes? A ver, ahí te dan un poquito de tono. Pues no sé qué canto. ¿Canta no? Yo qué sé. No sé qué bueno. Mi carro me lo robaron. No sé, eso no. Vamos a ver, fíjate. ¡Húngara! Y de pelito rubio y negra, mira. ¡Olé! ¡Qué arte tienes! Oye, va bien acompañada, ¿no? Estas son mis hijas. Estas son tus hijas. Las dos. ¡Mimina! Oye, ¿verdad os parecéis mucho? ¡Claro, somos Adela! Sí. ¿Y qué os parece tener una madre así como la húngara? ¡Es muy guapa que canta mucho! ¡Es muy guapa que canta mucho y somos famosos! Sí, sí, sí. ¿Tienes mucho arte? ¡Claro, tiene mucho arte mi mamá! Oye, es un poco frío, ¿no? El llevarla. ¿Estás acostumbrada? Ya estoy acostumbrada. De tanto al concierto. Oye, ¿y qué? Cuando la gente te mira a los pechos en vez de a los ojos, ¿tú qué opinas? Pues no sé. Nada. Nada, nada. Gracias. Oye, estas mujeres, qué disfraces más bonitos. Tenemos aquí un procurador. Procurador, no, soy juez. Ah, juez. Juez, juez y parte. Juez y parte y hay que... A ver qué lleva ahí. ...y hay que llevarse la biografía política de la corrupción española. Bueno, muéstrasela a la cámara. A ver, a la cámara. Biografía política de la corrupción española. Pero esto se está corrigiendo, ¿no, señor juez? Sí, señor. Sí. Y lo vamos a arreglar. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Al final salimos de esta. Poco a poco salimos de esta. Pues si no es verídicamente en carnavales, por lo menos. Oye, ¿hay más corruptos dentro que fuera o fuera que dentro? Yo creo que están todos dentro. ¡Están todos dentro! No se salva ninguno. No se escapa ninguno. Y con ellos hay que terminar. Bueno, yo empiezo lo que pasa, que la lista, el libro es interminable. Aceite de coffee, de calla, kiosk, fondos reservados. Bueno, bueno. ¡Larga que es la lista! Es impresionante. Oye, muy elaborado el disfraz, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.